La investigación va a concluir que la famosa Smith & Wetson 38 Largo o lo que sea, fue el arma del homicidio. Y después de eso van a venir por usted. ¿Qué carajos? Chupémonos el presupuesto de la EPJ, ¿cierto? Cuidado con lo que dice. Podría demandarlo por calumnia. ¡Muchachos! ¡Case! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Que no se case! ¡Que se case! Usted tiene algo que ver con la muerte. ¿Usted lo mató? La viuda de la mafia, solo por el canal RCN Novelas.